Gracias Los hermanos de esta iglesia están de fiesta Al inicio el evangelio de salvación La hora está llegando que Cristo viene Amigo que me escuchas, acepte La oscura puesta en manos La hora que Cristo viene Anunciaré La hora que Cristo viene Los cielos Procuremos pues hermanos y hermanas Anunciaré el evangelio a todas criaturas Y procuremos esta insantidad Y para ganar el avivete Alegremos todos en que esta fiesta La fiesta de mi Señor es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando ora Cantando siempre a Él Con el corazón Con el corazón La locura Cuesta en manos El corazón La hora que Cristo viene O cielos La hora que Cristo viene Los cielos La hora que Cristo viene ¡Gracias! ¡Gracias!